Música Buenas noches canalitos Antes que nada un fuerte abrazo para todos los radioescuchas Queremos hacerles la invitación Para que todos los días jueves se intundicen Expresión Miker Estamos aquí con ustedes, Viquijos Estado de México Y la neta repasamos un rato Super chingón canalitos Esperamos que todos los jueves los vean Que vengan a comer chile Nada más chile No, de verdad se la van a pasar poca madre Acá con todos los carnalitos Y pues que chingón que por este espacio Que nos brindan a toda la banda Miker Esperamos y esto siga mucho para adelante Muchos años y muy bueno Gracias